Pues sí, para que veas, y no cambia por arte de magia, es a base de trabajo, así es. Dije allí que habíamos perdido la subida defensiva, no sé si os acordáis, y parece que hemos vuelto ahí a ser el albacete este de principio de temporada y creo que este es el camino seguido. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en ese momento que Michael Mesa gira el penalti? Pues si te digo la verdad, nada, ir a por el rechazo. Siempre nosotros los delanteros tenemos ahí la intuición, no sé, de ir a por el balón que te puede caer y bueno, esta vez me ha caído y nada, ahí la empuja. Vaya tres puntazos que suman 29. Sí, la verdad que sí, a 11 de abajo, muy cerquita de los play-offs. Y bueno, nosotros, nuestra dinámica, lo que tú dices, parecía que se acababa el mundo contra el mirandés y ahora parece que nosotros con los pies en la tierra y a seguir nuestro camino y nuestro objetivo es el mismo. Decías que a 11 del descenso, a 3 del play-off, pero vosotros en el vestuario ¿para dónde se mira? ¿Para arriba, para abajo o no miráis para ningún lado? No miramos, el objetivo es el objetivo. Al final ya lo sabemos todos, son los 50, 51 y cuando lleguemos ahí, cuanto antes lleguemos, podemos mirar hacia arriba. Pero de momento, lo que digo, el objetivo. Estaba tan estudiado el partido porque daba esa sensación de que tenías las cosas muy claras y se ha hablado muy mucho en este partido. Que no digo que en otros no se haya hecho. Sí, pero bueno, al final cuando no te salen las cosas como el mirandés, vuelvo a repetir, al final trabajas y trabajas y trabajas y el cuerpo técnico nos da todo mucho más fácil. Y bueno, nos decía que juntitos, que no concidiésemos espacios, que las líneas muy juntas y bueno, lo hemos trabajado mucho y ya ha salido el plan de partido de la perfección. 15 años sin ganar aquí el Albacete. ¿Ya tocaba? Ya tocaba, ya tocaba, sí. No sabía ese dato. Yo personalmente tampoco había ganado aquí en ninguna de mis visitas con el Numancia. Así que no hay mejor día para ganar que este. El míster sí, siempre que ha venido a las islas ha ganado. Ah, sí, pues ese dato tampoco lo sabía. Pues nada, al míster se le dan bien las palmas. Bueno, decía el míster también, aprovechando en rueda de prensa, que no hay que menospreciar al próximo rival porque igual que pensábamos que aquí no podíamos conseguir, lo teníamos claro que sería la siguiente semana, pero cuidado porque aquí todo el mundo juega. Sí, sí, al final y conforme va pasando la temporada, los partidos se convierten en mucho más difíciles de ganar o de ganar o de sumar puntos. Al final todo se aprieta, los que están abajo aprietan para subir, los que estamos en mitad de la tabla arriba apretamos para no bajar y cuesta un montón la semana que viene, el partido importantísimo.